Uno puede presumir que va a morir en una fecha, pero no sabe cuándo va a morir. Y un segundo... Pero la AFP tampoco sabe. Justamente por eso tienen probabilidades. Lo que se ha manifestado en que queda un 25% sin utilizar es falso. Se ha sido muy irresponsable cuando se ha señalado que la expectativa de vida de los peranos es 110 años. Nunca se prorratea la pensión entre 65 y 110, es entre 45 años. Y digamos, se agarra todo el dinero y se reparte en 45 veces y de todo a cada uno. Eso es absolutamente ilógico y real. ¿Para qué sirven los 110 años? Los 110 años es un valor final de una tabla. Y ese valor final es lo único que registra que después de esos 110 años, estadísticamente no hay ningún ser vivo dentro del mundo del sistema privado de pensión. ¿Cómo se programa entonces la entrega de estos fondos? Lo que se programa es que aquí habría que hacer una explicación mucho más detallada. Son cálculos actuariales, que son cálculos que toman la posibilidad, la probabilidad de vida con la parte... Y con esa probabilidad. Esa probabilidad, como está en su momento, es para el castro del hombre a los 65 años, es 19 años, 84. Entonces, en el retiro programado lo que se hace es recalcular la pensión cada año conforme uno va envejeciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!